No, chucha, esto no puede quedar así, esto no puede quedar así, no puede quedar así, es que no puede quedar así, Pobaldo, no puedo, ya tengo que hacer algo. ¡No lo puedo creer! ¡Tú eres el amigo de Timmy! Sí, soy yo. Hola. Mira, no te voy a mentir, tu amigo Timmy está algo feble, algo feble, le falta energía, me está pasando súper mal, le falta esa fuerza que tienen solamente los jugadores de estirpe de Aria, ¿me entiendes? Y ahora yo estoy súper mal, súper mal, güey, porque también me acabo de pelear con mi compañero, con mi hijo. ¡Puta, somos uña y mugre! ¿Tú qué chas, güey? ¿Tú sabés si podría hacer algo, si? ¿Alguien me podría ayudar, güey? No, sí, 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 yo sí, ya van a escoger gente. ¡Vamos! Vamos, vamos, si no pasa nada, no, no pasa nada. Pero, 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 ¿sera seguro, digo yo? ¡No, pero, 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 pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a volver al tiro Un poquito ¡Ya! ¡Ya, Don Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! No quería ir ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué es esto? 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 Pasa, pasa Te están liberando Muy buen día Mi nombre seguramente ya lo conocen Soy Claudio Palma El relator de los partidos Y ando medio medio concujado Este chiquillo se pasó Me dijeron que aquí me pueden ayudar con el problema de este chico tibio que no sé no sé no sé qué le habrá pasado Necesito ayuda ayuda Ya no puedo decir ni el nombre de mi amigo de Aldo se enojó conmigo cabro chico su cabro chico esta mal Necesito ayuda conmigo No 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 Gracias.